¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto que hayan llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar con Jorge Fábrega. Eres investigador del Centro de Investigación de Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. ¿Y qué quiero conversar con él? La idea es que, ustedes saben, ustedes se acuerdan, hace unos pocos días surgieron una serie de actividades, de actos, de performance, sobre una serie de cosas, pero a lo que quería llamar la atención es sobre el uso y el abuso que se hizo de nuestra bandera, de uno de los símbolos patrios, uno de los símbolos que se supone nos unen. Vamos a conversar con Jorge Fábrega sobre el tema de la chilenidad. ¿Qué significa? ¿Cuánto pertenece a nosotros tanto el himno, la bandera o a lo mejor también el escudo, los animales que están representados ahí, etcétera? ¿Cómo estás tú? Muy buen día, Jorge. Gracias por recibirnos. Buen día, Miriam. Gracias por la invitación. A ver, Jorge, yo empezaba, hacía la introducción a la entrevista, hablando del tema de los símbolos patrios. ¿Y por qué esto? Porque fíjate que en esta cosa de que, a ver, ¿qué es el patriotismo? ¿Qué significa? ¿Qué significa sobre todo para los jóvenes hoy día? Porque a lo mejor la gente ya de más edad tenemos más o menos claro, digamos, qué significa, pero parece que es para la juventud no tanto. Y hubo una gran cantidad de manifestaciones, algunas muy reprochables, y que fueron reprochadas justamente en forma transversal. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué significa exactamente el hecho de, no sé si la palabra es abjurar, pero de no tener ningún tipo de respeto quizás por aquellos símbolos patrios, lo que significa para nosotros el patriotismo? Bueno, mira, yo creo que este es un fenómeno que no se inscribe solo a Chile, entonces, por lo tanto, sería bueno ponerlo en esa perspectiva para entender su profundidad. Obviamente, estamos en Chile en un momento particularmente relevantes de nuestra historia como comunidad política y como sociedad, y entonces, de repente, tendemos a pensar que esto es algo que nos pasa a nosotros, no más. Pero si tuviera que ponerlo dentro del marco del proceso, digamos, contemporáneo, las raíces de esta reducción, digamos, del afecto hacia símbolos patrios, tiene que ver con un desgaste del Estado-Nación como articulador de la cohesión social. Y eso, si tuvieramos que poner hitos relevantes, eso es un proceso de lenta factura, pero que se empieza a acelerar en el mundo a finales del siglo pasado, y estas generaciones que nacen con el nuevo siglo son las que lo viven con mayor fuerza. Y aquí me refiero, no puedo entrar en detalle en varias cosas, pero para poner los titulares, ¿no? Es un proceso más de individuación en la que se acabaron los mega relatos, desde los cuales tú construyes tu identidad. Ejemplo, en la década del 50, una persona iba a la fábrica y tenía una relación en su calidad de miembro, que se dio, de la clase obrera con el patrón de la clase capitalista, y entonces tenías una relación mediada por clases a través del trabajo, en el que yo me encontraba con otros similares, sea yo el capitalista, sea yo el obrero, y mis identidades estaban asociadas a esos temas. Ese mundo se complejiza enormemente hacia finales del siglo pasado y sigue complejizándose, y entonces las personas que se encuentran en el espacio laboral ya no se encuentran necesariamente en la relación de clase. La educación, por ejemplo, empieza a permear y a ser posible en niveles profesionales en primeras generaciones, como no lo había sido históricamente, de padres que no habían tenido la oportunidad de tener educación profesional, porque las condiciones del país lo impedían, y entonces esas personas empiezan a conocer y adquirir niveles de libertad mayor, material mayor, pero también, por algo estamos en una condición de crisis en Chile, pero también con mayores desafíos y otros problemas. Entonces, esa estructura de relativo orden que existía hace 30, 50 años atrás, en la que cada uno más o menos sabía dónde iba a terminar dentro de las relaciones sociales veniendo de tu origen, empieza a desvanecerse en un mundo más globalizado, donde las comunicaciones se vuelven también más instantáneas y donde tú te puedes empezar a sentir más vinculado con cosas que suceden fuera de tu territorio más directo. Entonces, ahí viene el tema. El Estado-Nación empieza a ser un espacio en el cual no necesariamente se resuelve lo que a ti te da identidad. Por ejemplo, tú eres un joven adolescente chileno que en redes encuentras personas con tus mismos gustos que están en Japón o en algún país europeo, y tu identidad empieza a ser mucho más relacionada a ese desarrollo, a esa biografía personal que la pertenencia a un lugar en la jerarquía social. Y entonces, todos los símbolos que estaban y ordenaban la vida social empiezan a ser menos intensos en cómo las personas los viven. Y los mega relatos, y con eso termino esta primera parte, los mega relatos, todos los ismos, liberalismo, comunismo, fascismo, todos los ismos que nosotros podamos considerar como bien lo decía, con un poco de ironía, pero con mucha profundidad Mario Benedetti, de todos los ismos solo queda el abismo. Es ese individuo dejado a su libertad para construir su propia historia, pero sin relatos a los cuales a escribir. Con todo lo bueno y malo que eso tenga. Y entonces, entre esas cosas cae, obviamente, como una de las consecuencias, una valorización distinta de símbolos que antes eran básicamente sagrados en un Estado-nación. La bandera, el himno, los rituales de celebración, de las fechas patrias, etc. Oye, hay dos cositas. Una, por una parte, tú dices que, en buenas cuentas, el sentido de pertenencia ya no es tan fuerte, es más bien más global, ¿no? Fíjate que yo, respecto de eso mismo, conversaba hace unos días con un joven acerca de esto, y me decía, pero, ¿y qué tiene la bandera? ¿Qué tiene el himno? Ya sabemos que la bandera es mentira, que fue ganado en una parte, que el himno es el más lindo después de la Marselleza. Todo eso sabemos que no. El escudo, además, tiene dos animales que ni siquiera eran, a lo mejor, propios en ese momento del país, pero ya no, están en extinción, además tienen una fea connotación, digamos, ¿no? Entonces me decía, ¿y para qué un país que es pobre, un país que siempre está, que es chaquetero, que está siempre como mirando para afuera, ¿no? Las mujeres tienen que ser rubias, ojalá de piernas largas, totalmente distinto al mestizaje que existe aquí en Chile. ¿Eso significaría, entonces, que nosotros estamos tratando de mirar más para afuera que para adentro? Mira, yo creo que la descripción que tú haces, efectivamente, le hace sentido, o interpreta a algún segmento de la población, sin lugar a duda. Pero parte del proceso de complejización de la sociedad es que esas diferencias que se dan entre ser de aquí versus ser de otra parte se empiezan al mismo tiempo a reproducir internamente y empiezan a aparecer subculturas dentro de la, ya podemos, cultura nacional. Todavía sigue siendo cierto que una persona chilena se encuentra con otro chileno fuera de Chile y se reconoce, no solo por el acento, sino también por modos de ser, ¿ya? Entonces sigue siendo cierto que tenemos un modo de ser que nos es muchas veces invisible porque estamos en él inmersos todo el día, ¿ya? Pero dentro de ese modo de ser también empiezan a surgir muchas diversidades. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy día estamos aprendiendo a reinterpretar símbolos nacionales y quizás a crear nuevos a partir de los procesos migratorios. A partir de que, por ejemplo, el hijo o hija de un haitiano que tiene que las personas de test negras son menos frecuentes en nuestros fenotipos habituales de Chile, sea quien nos represente en una Olimpiada, por ejemplo, o en alguna actividad deportiva, esas cosas son nuevas, o ver como de repente se ven en redes sociales también a personas que claramente no vienen de la historia de Chile, sino de formaciones migrantes vestidos de huaso, por ejemplo. Entonces, en los jardines infantiles, en las celebraciones que se hacen justamente en esta época. Entonces, se empieza a reescribir también una identidad. No es simplemente un abandono, sino una resignificación. Y evidentemente, en esa resignificación que hace cada período, alguno de los que dábamos por sentado se pierde. Entonces, no sé, hubo un tiempo en que había ciertas comidas que eran las más frecuentes. Hoy día uno puede ir a, probablemente no me cabe la mayor duda que si hoy día en estas fiestas patrias que vienen ahora, en algunas partes, vas a encontrar no solo empanadas o, qué sé yo, choripanes, sino hasta sushi eventualmente, vendiéndose. Porque la forma de vivir la genialidad va cambiando. Entonces, yo, a tu pregunta, no es simplemente una sociedad que vive continuamente esperando que otros le digan o apareciéndose a otros fuera, sino que internamente se va diferenciando también. Y se van encontrando distinciones entre miembros de la sociedad por sus culturas e incluso naciones que empiezan a expresarse en el espacio público. Y eso no es armonioso necesariamente. Eso puede tener mucho conflicto social vinculado. Bueno, a ver, tú recién topabas el tema de que, por ejemplo, estando uno fuera, se reconoce a otro chileno, digamos, que está por ahí. Y si a alguna persona le ha tocado estar en el 18 de septiembre, por ejemplo, fuera del país y escucha el himno, incluso le aparecen los himnos como lágrimas en la garganta, porque en realidad se emociona uno todavía. No sé si eso le pasa hoy día a la juventud todavía. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes del tema, por ejemplo, de lo que pasó con nuestras banderas. Hace unos días tuvimos unas performances en las que se involucraba la bandera y se dijo, oh, había niños, no era ni el lugar ni la hora la adecuada. Yo me pregunté para mí ¿y cuál es la hora o el lugar adecuado? Pero en realidad después se fue hacia el tema de la ofensa que se hacía a uno de los símbolos patrios nuestros, cuál es la bandera chilena. ¿Qué opinan ustedes de eso? No solamente me refiero al tema de Valparaíso, sino que también hubo otros pocos en otros lados. Bueno, yo creo que en el mismo caso que mencionas de Valparaíso, la reacción inmediata y transversal da cuenta de que hay ciertas cosas que siguen siendo universales para Chile. Y déjame poner eso en el siguiente contexto que es súper importante. Si hay algo que sucede en toda sociedad es que hay ciertas cosas que son tabú. Eso sucede en la sociedad chilena, sucede en la sociedad de otros países, sucede en los primeras homo sapiens que se juntaban. Y por tabú me refiero a ciertas cosas que las sociedades consideran como sagradas. Cosas que son base y cemento del vínculo social. Eso es esencial en todo grupo humano. Y cuando esas cosas que son esenciales son trastocadas, incluso los que pueden pensar y estar agarrándose de las metas todo el día se paran y dicen no, esto no puede ser. Y el hecho de la reacción ante la bandera e incluso en todo el proceso constituyente, las polémicas que hubo respecto a los símbolos patrios que después decantaron en reconocimiento de ellos en la propuesta que se está haciendo y que se vota luego. Pero que antes incluso algunos desafiaban si eso tendrían que ser esos símbolos. Ese proceso, esa discusión muestra que hay un aspecto basal todavía en torno a esos símbolos en Chile. Entonces no, más allá de que evidentemente genera mucha alarma y mucha conmoción hechos claramente reprochables como el ejemplo de Valparaíso que mencionabas, la reacción más allá de posturas respecto al plebiscito transversal muestra que sí estamos ante esos tabús en el sentido de cosas que la sociedad todavía las considera como esenciales para el vínculo social. Y por eso yo creo más bien que otros eventos empiezan a surgir otras cosas que sí juegan un poco a lo que partías tú al comienzo hablando. Personas que resignifican la bandera. Por ejemplo, hay algunos que han aparecido con la misma bandera pero en negro, totalmente negro para representar como una protesta asociada al estallido. pero siguen poniendo en símbolos cosas que unan. A unos dividen respecto de otros pero eso es parte normal de la dinámica social. Oye, justamente el tema de la unión lo que dices tú lo que decías recién también investigando por ahí dije a ver ¿cuándo nos unimos los chilenos? en general digamos no con el tema de como dices tú agarrándose de las mechas como hemos estado todo este tiempo ya hace harto rato pero unimos los chilenos para los partidos de fútbol cuando jugamos internacional cuando juega la roja cuando hay trofés también aparecimos ahí nos unimos todos y somos solidarios y todo el tema para las fiestas patrias obviamente ahora digamos ya olvidamos todos los mechoneos y vamos juntos y estamos juntos todos en esta misma celebración ¿qué pasa con ah bueno también sucede mucho cuando hay amenazas extranjeras ¿no? cuando algún país vecino nos quiere quitar un pedazo de terreno o algún pedazo de mar también nos unimos un poco ¿por qué? bueno hay que decir si el pisco es o no chileno y si las empanadas son o no ¿no? pero ese tipo de tradiciones ese tipo de haber de actividades en buenas cuentas son algunas son fijas suceden a veces pero el resto el tema de la pertenencia el tema de la chilenidad el tema de la cultura de la identidad con la cultura chilena ¿qué está pasando con ellos? ya bueno dos cosas es algo natural a los grupos humanos en este caso nosotros como país construir su identidad por oposición a otros en otras partes entonces por eso siempre va a unir una competencia porque las personas se van a agrupar para un lado o para el otro y esto está muy estudiado hay ejemplos muy notables por ejemplo muy breve para no extenderme en esto pero que a un grupo de personas que no se conocían lo hacen participar en un experimento en la que los ponen con camisetas amarillas o azules y instintivamente los amarillos se tienden a agrupar los azules se tienden a agrupar y entran en rivalidades por oposición simplemente porque tenían una característica que fue creada por los mismos experimentadores y eso es algo humano desde los primeros homínidos nosotros tendemos a agrupar y entonces cuando nos agrupamos en todas las circunstancias que tú mencionas cuando hay un enemigo en común cuando hay escasez nos incorporamos en grupo y eso los chilenos somos igual que lo harán los argentinos el resto de latinoamérica el resto del mundo eso por un lado pero por otro lado y este es quizás el tema que más nos debería preocupar y debería ser algo como chileno y chilenas deberíamos reflexionar con fuerza es que en este siglo con los procesos migratorios con la declinación o desgaste del estado de oración que te comentaba al comienzo para resolver los problemas que suceden en su territorio y con las demandas que existen de pueblos que existían o preexistían a la formación de ese estado se ha creado un cóctel multicultural que tiene en el centro un conflicto en el que yo puedo entender algo desde mi cosmovisión de una manera distinta a la que la entiendes tú pero de alguna manera tenemos que ponernos de acuerdo reglas comunes y eso que es la urbe moderna o contemporánea es una multiculturalidad que no va a desaparecer y para la cual no tenemos instituciones suficientemente cristalizadas para enfrentarlo entonces nos vamos a ver cada vez más enfrentados a circunstancias en que por ejemplo qué se hace cuando alguien en función de su credo no quiere hacer algo que es de beneficio o de interés público ¿se le va a intervivir? ¿se le va a respetar? ese tipo de cosas van a aumentar de manera exponencial hay ejemplos concretos para no ser tan abstractos es por ejemplo vacunaciones COVID cuando alguien dice no yo no me voy a vacunar o no van a vacunar a mis hijos ¿qué hace la sociedad antes? los obliga les respeta su autonomía y cuando tú tienes personas que vienen de distintas tradiciones y conmovisiones eso se multiplica de manera exponencial y esos son los dilemas del día a día que nosotros vamos a tener recurrentemente entonces lo que tú mencionas es esa multiculturalidad que solo va a aumentar en el tiempo porque vivimos en tiempos más globalizados y porque surgen y surgen sus culturas es quizás uno de los principales desafíos sobre el cual no tenemos en Chile una respuesta y sobre el cual la chilenía de alguna manera tiene que reescribirse para poder construir maneras institucionalizadas de resolver conflictos sociales oye tú recién decías que esto es globalizado que no es solamente en Chile que esto está sucediendo en todos lados pero aquí los hermanos argentinos que están al otro lado de la cordillera son argentinos en cambio nosotros somos chilenitos ¿no? somos apocaditos somos todos somos discriminadores terriblemente discriminadores incluso es más fíjate que yo copié una frase por ahí que la encontré muy buena que dice el principal enemigo de Chile del chileno es otro chileno ¿por qué somos así nosotros y nuestros hermanos argentinos cuando el día lunes les hacen cantar la canción nacional los chiquillos todos con con la mano al pecho cantan enfermorizados ellos se sienten absolutamente argentinos siento que también son un país muy lleno de otras nacionalidades ¿no? gran cantidad de inmigrantes quizás más que nosotros y mucha y mucha mezcla también ¿por qué a ellos no y nosotros sí? Bueno muy buena pregunta y no sé si tengo una respuesta completa pero ya que mencionaste el fútbol quizás nos puede servir como un hilo para eventualmente darle una vuelta y ver si por ahí iba el asunto porque cuando el Chile le iba bien futbolísticamente con la con la generación dorada nos empezó a pasar en la vista del resto de Latinoamérica mucho de lo que nosotros históricamente como país veíamos en Argentina esta imagen que se repetía en chistes por ejemplo de que un argentino venía a subía subía a lo más alto de un edificio para ver cómo se veía la ciudad sin él esa sensación como de estar por sobre todo y que históricamente era como desde Chile se veía muchas veces a los argentinos y cuando Chile le empieza a ir muy bien futbolísticamente esa actitud también la teníamos entonces quizás quizás como eso es una cosa permanente en Argentina a ellos siempre les ha ido bien en el fútbol y tienen como momentos de unión a través del deporte y de otros no solamente el fútbol sino de otros deportes que de sobra para sentirse orgullosos como nación quizás tienen esos elementos de triunfo mucho más presentes que nosotros que lo hemos tenido esporádicamente pero cuando aparecen nos comportamos igual a como históricamente los chilenos ven a los argentinos cuando fue Chino Ríos el primero del mundo cuando se ganó también en el tenis con Mazú y con Fernández en las olimpiadas así sucesivamente claro a nosotros como que tenemos ráfagas de esa misma actitud y que en el fútbol y el deporte en general se ven reflejados de patriotista a veces también un poco churvinista un poco de pecho erguido que lo ves más frecuente quizás en nuestros vecinos porque lo tienen más seguido que nosotros pero es una actitud una actitud identitaria porque hay elementos que generan esa identidad uno puede seguir después explorando quizás la misma por ejemplo el hecho de que ellos hayan tenido más reciente que nosotros conflictos bélicos bueno el hecho de la estoy pensando en las secuelas de la guerra con Inglaterra que también haya tenido un impacto también de un fervor nacionalista que nosotros no lo hemos tenido entonces hay varios elementos que pueden hacer una historia y un camino distinto para ver esa diferencia pero yo coincido contigo que más allá de esos arrebatos de chilenidad que se dan en el éxito hay una actitud bastante ¿cómo llamarlo? chaquetera para usar el lenguaje chileno ¿no? de andar haciéndonos zancadillas permanentemente en una sociedad que tiene una serie de problemas basales de desconfianzas mutuas y que se ven reflejadas en una manera de ser chilena que como te decía al comienzo nos encontramos y nos reconocemos como tales cuando estamos fuera del país claro exactamente cuando estamos fuera del país pero acá en Chile no y de repente surgió esto surgió el nombre de la bandera incluso hacía mucho que no se hablaba de ella ¿no? hoy día en el Twitter tú ves que es una creo que es la palabra que más se usó la semana pasada por ejemplo ¿no? de la que ya no se hablaba ¿no? a lo mejor nos hace falta como dices tú tener más éxito en otras cosas de tal manera de que nos pueda nos pueda juntar una vez más que sea un punto de unión para terminar porque ya se nos acaba el tiempo cuéntame dime un poquito para ti ¿qué significa la chilenidad? mira en mi caso particular yo en eso claramente voy a hacer un caso anómalo yo porque por mi experiencia personal de vida yo descubro la chilenidad como algo mío ya de adulto porque me tocó por circunstancias de la vida vivir mucho tiempo fuera del país y donde en las distintas partes donde viví yo siempre era aquel que venía de otra parte entonces él es él es el chileno yo por ejemplo viví mucho tiempo en Venezuela y sin embargo yo aprendí a hablar con acento venezolano mi acento original a pesar de ser nacido en Chile era venezolano pero en Venezuela yo sabía porque me lo decían mis padres y porque la gente me lo recordaba que yo no era de ahí pero cuando llego a Chile con acento venezolano yo también era de otra parte ¿de dónde vienes tú? tú no eres chileno y así me moví muchas veces entonces ya de adulto yo me di cuenta que lo que me importaba tenía que ver con Chile y por eso para mí la chilenidad es un descubrimiento de adulto las cosas que estudio las cosas en que trabajo tienen que ver con Chile y por eso si tú me haces resumir para mí la chilenidad es como el hogar ¿ya? con el que uno a veces se pelea a veces se enoja pero que le importa ¿ya? y quiere que esté mejor ¿ya? y yo por ahí más o menos podría elaborar más pero sé que estamos más hacia el final así que lo dejaría ahí como 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 final digamos la chilenidad es mi hogar por todo lo bueno y malo que este hogar tiene pero es hogar así es muchas gracias don Jorge Fábrega por haber estado hoy día con nosotros ok muchas gracias a ustedes por la invitación conversamos con Jorge Fábregas él es doctor en políticas públicas investigador del centro de investigación en complejidad de la Universidad del Desarrollo muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros conversamos un poquito de chilenidad en el mes de la patria de la Universidad del Desarrollo de la Universidad del Desarrollo de la Universidad del Desarrollo Gracias por ver el video